Si sos como yo y básicamente como 2.000 millones de guitarristas más, te encanta el sonido de los amplificadores Frayet, butiqueros, americanos, una locura. Lo que es también una locura es cuando preguntás este Frayet cuánto cuesta, te pasan el precio, te querés volar los huevos a tiros. Lo bueno es que yo tengo la solución, si te gusta el sonido del Frayet Pitbull Ultra Lead podés lograr ese mismo sonido gastando mucha menos plata. No viste nuestro último vídeo, no te vas ningún problema, acá en la descripción de este trailer te estoy dejando el link para que hagas clic, ingresas, miras el vídeo, te enterás cómo sacar el sonido del Frayet Pitbull Ultra Lead sin necesidad de gastar una super fortuna. Y obviamente ya que vas a ver el vídeo no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir en tus redes sociales. Nos vemos muy pronto en más vídeos.